Hicimos lo más lindo, lo inolvidable y que cada año uno lo recuerda con más nostalgia y con más emoción de lo que vivimos. Y este año, no sé por qué, pero fue el año donde más trascendió todo lo que fue el Mundial 86. Estamos demostrando ahora que era un grupo muy unido y después de 30 años todavía seguimos estando muy unidos. Lo que nos juntamos todos los meses, la alegría que nos da a nosotros y la emoción que nos da juntarnos, nos ponemos muy muy contentos. Y bueno, estamos felices de vivir esto que estamos viviendo hoy en día, de juntarnos muy seguido. No sé de toda la misma vestimenta durante los siete partidos, era un poco la cábala, así que es un poco lo que tiene cada uno, de acostumbrarse y de... me dio suerte el primer partido y bueno, la seguí hasta la final. Fue contra Uruguay a los 43 minutos del segundo tiempo que nos íbamos ganando 1 a 0 y bueno, tal vez no fue un tan difícil, pero fue importante para el marcador. Estaba bien hasta la final, veníamos con la valla menos vencida y bueno, después también vos cuando jugás los siete partidos a veces sos el que más goles te hacen por la cantidad de partidos que jugás, a diferencia de aquellos que jugaron tres o cuatro, pero no, estuvimos bastante bien dentro de todo.